Luego de venir lidiando con meses muy complicados por la falta de agua, pasto y bajos precios en la comercialización del ganado, productores de la región norte de Sinaloa reportan que el panorama para el sector empezó a mejorar con la llegada de las primeras lluvias. El dirigente de la Asociación Ganadera Local de Ahomea, Ángel Cota, manifestó que otro de los avances para el sector es que la venta del becerro ya se destrabó y además el precio repuntó hasta 43 pesos. Señaló que aunque no es suficiente, esto representa un aliciente para el sector, luego de venir sufriendo al no poder comercializar su ganado. El dirigente ganadero declaró que lo que más urge en estos momentos es que se mejore el estatus sanitario para poder exportar el ganado hacia el extranjero, lo que traerá como consecuencia una mejora en los precios del becerro en pie. Para ello aplaudió el hecho de que en estos momentos se esté llevando a cabo un barrido contra la brucelosis en toda la zona norte del estado. Productores de esta zona esperan que en los próximos días se registren lluvias abundantes con la finalidad de poder mejorar la producción de leche con el crecimiento de las praderas como consecuencia de las lluvias. Actualmente la producción de leche se encuentra al 80%, con 37.000 litros diarios de 42.000 que se obtenían a la misma fecha pero del año pasado. Productores condenan que el gobierno federal haya incumplido su promesa de apoyar al sector en mejorar el precio de la leche en el país, pues aseguran que siguen con los mismos precios, situación que no les permite mejorar la rentabilidad de la actividad, pues los costos de producción han aumentado hasta en un 40%. Carla Beltrán, Meganoticias.